Dice, el ex arquero de Boca, trombeta de tiro libre, estrella la pelota del travesaño, dos minutos de partido, centro-bajo, rechaza Pablo Álvarez, pasaba mal Racing en el arranque, Quilmes arrancaba con todo y sufría el equipo de Coca. ¿Sorprendido por cómo estaba jugando Quilmes o por ustedes? Las dos cosas, bueno, en Quilmes sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar, sabíamos que tenían que ganar sí o sí, que estaban en un momento complicado, sabíamos cómo iban a salir, por eso es la bronca más grande, porque sabíamos todo con qué nos íbamos a encontrar y bueno, creo que fallamos nosotros. Quilmes le metía muchísima presión a la academia, muy arriba, por eso el pupito González le decía Orión, ey, nos quedamos jugando, tira la larga, lo mismo que le decía Coca, vamos a jugar allá, al campo del cervecero, pero a Racing se le complicaba, ocho minutos, aguanta la pelota de la campo, abre a la derecha, perfecto para la subida, Pérez Acuña que tiene un gran centro de primera, anticipo de cabeza de entrada, y uno a cero para Quilmes, así lo grita el número diez, cara a la gente del cervecero que deliria en la popular local, colazo del equipo de Grelac, le ha movido de lado a lado, centro espectacular, Pérez Acuña, gran cabezazo de Andrada para marcar el uno a cero, sin chances a Agustín Orión. Quilmes jugaba con todo, sufría Coca y lo sufrían sus jugadores adentro de la cancha, Coloto iba abajo contra Lautaro Martínez, hacía sentir el rigor al número treinta y dos, justo lo que quería la gente. Cueste lo que cueste, tenemos que ganar, decía la gente del cervecero, Quilmes dentro de la cancha, seguía matiendo con todo, sufría decía al Iñáez, lo viste, de nuevo a Lautaro Martínez, habían dado justamente el treinta y dos, así golpeado dos veces, y a una reaccionaba, el partido estaba caliente. ¿Se puede decir que Martínez se recibió de jugar de primera? ¿Por cómo cobró hoy? Duro, 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 de nuevo, esto le sirve, le sirve para aprender que hay partidos que a veces hay que meter y luchar antes que jugar. La presión y la intensidad de Quilmes confundían a Racing, el Pulpito González no tenía pase, acérquense, acérquense, intentaba tocar para Acuña, pero no había conexión con el hombre de la selección argentina. Racing bastió por primera vez al arco a los veinticuatro minutos de la primera parte, go de espaldas para Lautaro Martínez, robaba el juvenil, la pelota se iba desviada, Coca estaba muy enojado, para colmo se le complicaban todavía más las cosas, sentía un tirón, Víctor que le decía al banco, no puedo seguir, cambio, adentro a Manuel Lissúa para jugar como lateral, empezaba a ocupar la saga, Pablo Álvarez que rechazaba, pero la puta le quedaba a Gabriel Ramírez, mano a mano contra Álvarez, centro, rebote, chocan, el árbitro Héctor Paleta dice penal para Quilmes, más, gita roja para Pablo Álvarez, sí, Racing se quedaba sin dos defensores, uno por lesión y otro por expulsión en el lapso de dos minutos, y tenía un penal en contra, parece haber golpe, Pablo Álvarez sobre el número veintinueve del cervecero, pese a las protestas de los goles de Racing, miren la cara de Agustín Orión para el árbitro, no podía entender, la cara de Boca lo que había sancionado al árbitro, y menos Pablo Álvarez, que decía, pero si no hice nada, al costado del campo, se hizo cargo del remate, Andrada, ejecutó bajo y al medio, el diez marcaba, segundo tanto en el partido, se gritaba de cara a la gente al cervecero, estaba pasando por arriba Racing, le ganaba dos a cero, no un hombre de más, luego de los primeros cuarenta y cinco minutos. Con el tiempo dos a cero, ¿qué dijiste? Porque el mensaje, imagino que fue muy preciso lo que dijiste ahí adentro. Mejor no te lo repito, venía bien de la voz, pero después del entretiempo me quedé así. Todas cosas para despertarnos, todo con justa razón, y la verdad que nos hizo muy bien, y bueno, creo que llegó el momento justo. Racing perdía por dos goles, tenía un hombre menos, pero Coca se la jugaba, Rupito González ocupaba la posición de defensor central, junto a Marco Torsiglieri en la saga. Racing intentaba reaccionar, pero le costaba hasta que apareció Bowe en el partido, tiro libre, la pantera, mano, pedía el número siete, la letra decía, sí, había mano de Andrada. Nuevo tiro libre para Racing, nuevo tiro libre para Bowe, los jugadores de Quilmes, se ponían en punta de pie, buscando hacerse altos, salten, salten, le decía Rigamonti, sus hombres en la barrera, Bowe hizo perfectamente, lo que intentaba hacer Quilmes, ejecutó por abajo, estaba el descuento para Racing, parecía muerto en el sur, pero reaccionaba a partir del número siete. Gustavo es nuestro, nuestra espada, no tenemos a Lisandro, pero sabemos que, que Gustavo siempre, en pequeño detalle, te hace diferencia, con nada. Bowe había pateado alto, el primer tiro libre, el choque Quilmes iba a saltar en el segundo, el gesto por abajo, con el descuento para la academia, y de ahí reaccionó, un par de minutos después, Lautaro Martínez tenía la chance, pero se apuraba el juvenil, Gustavo Bowe le decía, pensá, pensá, el delantero de Racing. Te dijo, pensá, pensá, lo viste a él? Sí, sí, él me gritó, me dijo que me tranquilice, que por ahí, me estaba apurando, y bueno, en el primer tiempo también tuve dos situaciones, no pude convertir, y bueno, por suerte llegó. Pensá, está tranquilo, le decía, Gustavo Bowe, juvenil compañero, Lautaro Martínez, que había tenido una chance clara, toca, venía a jugársela, fuera media la cancha, Pablo Cuadra, otro juvenil ofensivo, 15 minutos del segundo tiempo, Racing desde abajo, Agüel, pase profundo, otra de primera, Lautaro Martínez, lo va a buscar al área, Bowe aguanta, vamos a juntar el número 7, levanta la cabeza, mete un pase, impresionante para Lautaro Martínez, crez primera, marca el 2 a 2, Racing con 10 hombres, montaba el partido, llegaba al empate en el sur, después de este jugadón, Lautaro Martínez salió perfecto, dio de espaldas para Bowe, manejó los tiempos, de manera magistral, todo levantó la cabeza, le metió un pase impresionante al juvenil, que está en un momento fantástico, será complicado, porque está Licha lesionado, pero cuando vuelve a Licha, ¿quién te saca vos? y bueno, eso es lo que te dije recién, yo trabajo día a día para estar, para que el entrenador me tenga en cuenta, y bueno, eso lo verá él, Racing había arriesgado para llegar al empate, y se quedaba un poco desprotegido atrás, Benegas, tenía una chance, el guión tapaba bien, pero el arquero, sentía que había problemas, la defensa de la academia, y por eso se desesperaba, en un córnero a favor, hablando con Pichur, ¡eh! no nos vayamos todos, Coca veía lo mismo que el arquero, por eso se acaba de la cancha, Lautaro Martínez, ponía a Pancho Cerro, para reforzar la mitad de cancha, ¡vamos, vamos! no quería que perdieran intensidad, el técnico de Racing, 5 para el cierre del partido, a esto, Pou, aguantaba perfecto, pisada, y toque para Cuña, progresaba por izquierda, levanta la cabeza el hombre de la selección, y lo ve llegar en el segundo palo, a Pablo Cuadra, juvenil, que había ingresado en la segunda parte, que terminaba, de concretar la remontada de la academia, vos estás en el banco, 2 a 0 abajo, dijiste, hoy no entro ni en pedo, o entro para empatar, lo viste que uno a veces piensa a veces, ¿no? Sí, pasa que venía confiado el partido anterior, y tenía ganas de entrar, no pensé que lo íbamos a llegar a ganar, pero con un empate, pensé que no íbamos a llevar. Contra fulminante del equipo de Coca, aguantó perfecto Bou, gran centro de Acuña, finición de cuadra, para el 3 a 2, derrota, desmoralizante para Quilmes, en el acto, no lo podía creer al costado del campo, es el encuentro, el técnico del cervecero, sentó su renuncia, Quilmes intentó en el final, pero, la cosa jugada del partido, Racing, consiguió una victoria espectacular, perdía 2 a 0, tenía un hombre de menos, pero, en 45 minutos, le dio vuelta, se llevó la victoria ante Quilmes, por 3 a 2, a base de coraje. Tiene un fazo, ¿no? de cómo jugó el primer tiempo. Sí, la verdad que sí, bueno, el primer tiempo por ahí, nos equivocábamos, no pudimos convertir las situaciones que tuvimos, y bueno, en el segundo, el equipo re, respondió con un hombre menos, y bueno, por suerte nos llevamos los 3 puntos. Un primer tiempo para olvidar, y un segundo tiempo para recordar toda la vida. Así fue, pero, no me gusta, ese equilibrio tan grande, la verdad que, nos vamos a morir un infarto, entre los últimos 2 partidos, vamos a terminar mal. Un partido para pelear el campeonato, digo, se ponen a 7 puntos de boca, es Racing, digo, es como para tener conciencia, de que tienen sí o sí obligaciones. Sí, no, no, no me quiero apurar a decir eso, pero, pelear no, no vamos a dejar de pelear. Recalco el mérito del equipo, de no bajar los brazos, de que corrió mucho, de que se entregó, de que pensó en el equipo, y bueno, gracias a Dios, aparecieron las individualidades. ¿Por qué se ganó hoy? Ah, bueno, se ganó por esto que hablamos, porque de aquí es individual, y no por mucho más. Se la complicó, digo, porque está jugando en un nivel, este, estos chicos, que cuando venga el dicha, ¿quién sabe? Ojalá, sí, esa es la idea, que me la compliquen, que me la compliquen, pero no como el primer tiempo. Gracias. Gracias.